Bienvenido a este nuevo vídeo donde vamos a continuar con la serie de ADVENT.JS Vamos a continuar resolviendo el reto del día 2 Si eres nuevo en este canal, bienvenido, suscríbete al canal Activa las notificaciones para que no te pierdas un nuevo vídeo En el cual compartimos vídeos acerca de programación y en específico de desarrollo web Así que sin más, vamos a comenzar Aquí tenemos los retos en ADVENT.JS Entonces hoy toca el día 2 Y aquí tenemos la sentencia Vamos a hacer esto un poco más, creo que así, para que lo puedan ver Y en este caso, dice que vamos a hacer Dice, te ha llegado una carta con todos los regalos que debes preparar El tema es que es una cadena de texto y es muy difícil de leer Menos mal que han puesto cada regalo separado por espacio Aunque ten cuidado, porque al ser niños, igual han colado más espacios de la cuenta Ok, nos van a pasar un stream con espacios donde vienen los regalos Ok, encima nos hemos dado cuenta que algunas palabras vienen con un guión bajo delante de la palabra Por ejemplo, guión bajo PlayStation, que significa que está tachado o no se tiene que contar Ok, transforma el texto a un objeto que contenga el nombre de cada regalo y las veces que aparece Por ejemplo, si tenemos el texto y aquí nos manda la carta Y estos son los regalos Aquí no hay que tener en cuenta este Y al final debemos devolver el objeto con la cantidad de regalos que se requieren Por ejemplo, acá, bici, dos ¿Cuántas bicis hay? Una, dos Hay que contar las veces que se repiten los elementos Y bueno, para este... En el video pasado lo hicimos directamente aquí Pero como que no vimos resultado O no podemos hacer el debug de qué es lo que está pasando con el código Así que para esta vez me creé aquí un nuevo proyecto en RedRotinet Y aquí es donde vamos a estar resolviendo los problemas Déjenme le hago un poco más de zoom Yo creo que ahí a 150 está perfecto Y ok Pues vamos a traernos los datos que tenemos acá Por primero Esto que va a ser nuestros datos Y la función aquí mismo la traemos aquí Aquí vamos a ejecutar obviamente la función Que sería esto Y nos debería devolver esto Entonces una vez que ya tenemos esto Vamos a comenzar Primero por convertir este string En un array de objetos En un array Para que podamos recorrer cada uno de estos valores Para eso pues Se me ocurre que podemos usar la función split Que precisamente separa un string Hacia un array Pasándole una cadena en específico En este caso nuestra string de separación Va a ser un espacio en blanco Vale Entonces vamos a hacer esto Le... Un espacio en blanco Ok Entonces veamos Que es lo que tenemos ahora Console .lock Ok If Y ahora ya lo tenemos en un array Vale Entonces ahora Toca hacer un conteo De cada uno de estos elementos Y devolverlos en un objeto Para ello voy a crear aquí unas Vamos a crear distintas variables Que nos van a permitir guardar Los valores de las iteraciones Primero necesito un objeto Donde voy a almacenar el resultado Cons Result Result Ok Result Ok No Es igual a Un objeto vacío Ok Y también Necesito Otra variable que me permita Almacenar el elemento Actual Elemento En este caso no es cero Aquí en la cadena vacía Como valor inicial Y también te necesito Un contador Igual lo inicializo con cero Con cero Y ahora lo que voy a hacer Es iterar mi lista de regalos Mi kif list Vamos a hacerlo con un map Si puede ser con un for each Pero yo prefiero hacerlo con un map Ya que voy a alterar El valor de cada uno Entonces aquí voy a tener Un kif Vamos a devolverle un closure Y aquí es donde vamos a empezar A hacer los valores Como igual voy a hacer Dos iteraciones Una para Coger el primer elemento Y verificar Que si existe De nuevo en la iteración Que los cuente Y así con cada uno De estos elementos Entonces lo voy a iterar Dos veces Gif Gif Punto Git list Aquí voy a volver a iterar La lista Punto map Gif Iterator Digamos el iterador Que voy a estar usando Y aquí ¿Qué más me falta? Ok aquí Vamos a usar la variable De current element Para asignarla Y hacer las Respectivas validaciones El current element Lo voy a asignar Al elemento actual Que en este caso Es mi kif Adicional Vamos a inicializar El counter En cero Para con cada iteración Que se haga Y vuelvo a resetear Y aquí Es donde Comenzamos a hacer Este tipo de validaciones Vamos a Coger Nuestro primer elemento Del Y verificamos Si el elemento Actual Es igual Al elemento Que estoy iterando O sea Voy a hacer esto Entonces voy a incrementar El contador Entonces aquí voy a poner Un if Base Acá le voy a decir Counter Más igual Más igual Que uno Ok Y al final Voy a agregar Este nuevo elemento Hacia mi objeto Hacia mi result object Con el Con el resultado Del contador Más el current element Más el current element Para esto Voy a hacer un result object Que propiedad es la que quiero agregar Aquí quiero agregar Pues la propiedad Para que me aparezca Así Que me aparezca Bici Con el valor Dos coches Con el valor Dos Entonces aquí La propiedad De Que sería Bici La agarramos Del current value Y le asignamos El valor Del counter Ok Perfecto Y al final Vamos a retornar Lo que es El result object Ok Vamos a ponerle Bici Coche Balón Playstation Tenemos el console.log Que tenemos aquí Y aquí nos dice Que tenemos Dos bicis Una Dos Coches Uno Dos Balón Uno Peluche Uno Pero aquí también nos está contando Playstation Tenemos que Hacer como dijo Aquí Los que son Los que llevan un guión bajo delante El Playstation Significa que Está tachado Y no se debe de contar Entonces Para eso vamos a agregar Antes de esto Una validación Si Nuestro Current element Punto Includes Si Punto Includes Esta función La vimos ayer La usamos para verificar Si una cadena Incluye un valor Inclus En este caso Queremos saber Si incluye Este valor Que haga Tal Pero nosotros Queremos Que no incluya Si no incluye El guión bajo Entonces continúa Entonces para eso Le creemos Este Signo de admiración Que hace La negación Y ahora sí Vamos a volver a ejecutar Así No nos cuenta Los que vienen Con guión bajo Ok Vamos a Llevarnos Nuestra opción Hacia La plataforma De Advence Y vamos a publicarla Ok Acá vamos a retornar El resuelo object Y nos dice Más teniendo en cuenta Los espacios dobles En blanco Esto que quiere decir Que si yo En esta cadena De ejemplo Me agregaran Más ejemplo Más espacios Por aquí Y aquí Y vuelvo a correr Pues me está contando Estos espacios En blanco En este caso No lo habíamos visto No lo habíamos tenido Contemplado Pero Una forma fácil Es igual a Agregar una Validación aquí Donde hacemos El current element Que verifique Que si El Current element Que tenga Un valor Y para eso Pues hacemos Esta Utilizamos esta función Esta nomenclatura Que lo que hace Es verificar Nos devuelve un True o false En este caso True Que esta sea validada Y va a ser Sempre real Siempre en cuanto No sea Un valor nulo Un define it O una cadena vacía Y con eso Verificamos que El valor que venga No esté vacío O no sea nulo O no venga un define it Ok Ahora si Ya hizo eso Entonces vamos a agregar Esta nueva validación Bien Donde Donde Aquí Aquí Ahí es Aquí es Y hemos pasado Todos los test Aquí también Podríamos hacer Otra cosa distinta Que es Filtrar Nuestro arreglo O sea Desde aquí Eliminar todas Las cadenas vacías De nuestro arreglo Lo haríamos Con la función De filter Que sería Filter Ok Tres If List Punto filter Y acá legramos El gif Que sería No Tenemos el item Y esto nos va a volver Que nos lo devuelva Siempre y cuando sea Sea true ¿No? O sea item Item De verificarse es true Nos devuelve Si no No me lo agregues Al nuevo arreglo Y aquí Entonces ya no nos estaría agregando La de los espacios en blanco Aquí no los tiene Y si lo dejamos aquí Nos los deja aquí Y aquí Entonces con esto También podríamos hacer Esa verificación Y ya no necesitaríamos Esto ¿Verdad? Y se vería Funcionando Ok Pues vamos a enviar La solución Y listo Con esto Hemos terminado El reto Del día 2 Del advent Yes Sin más Yo me despido Hasta aquí la dejamos Nos vemos mañana En el otro reto El día 3 Espero que ya lo estés haciendo Y mañana comparamos Cómo lo hiciste Cual crees que Yo sé que esto Se puede hacer de muchas formas Pero La intención de aquí Es no Hacer el reto Y buscar Una solución Y ver Cual podría ser Mejor solución E ir mejorando Nuestra lógica de programación Bueno sin más Nos vemos el día de mañana Y hasta pronto Bye